Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un nuevo videíto. Este video, chicas, se va a tratar del día de cumpleaños de mi hijo. Estuve decorando más que todo la mesa. Puse los globos un día antes y estuve poniendo esos baby shark en la ventana. Estuve poniendo todo lo que es platos, vasos en la mesa y la decoración del dos que hice como DIY. Un día antes y si miran ahí a Roberto a un nadito es porque él me ayudó a cocinar. Él estaba preparando una carne, estaba haciendo chimol y arrocito. Chicas, discúlpeme porque no andamos tan bonitos ahí las fachas que andamos, Dios mío. Pero pues ese día me alisté hasta tarde porque tenía que hacer tantas cosas. De hecho, antes de empezar a adornar tuvimos que ir a la tienda y pues sí, fue un día súper ocupado, pero lindo. Y gracias a Dios mi hijo cumplía un añito más. Chicas, les estaré dejando una fotito de cómo estaba el cake antes de decorarlo. Todas estas decoraciones que ven en el cake, yo las estuve haciendo un día antes. ¿Estás listo? ¡Vente! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Guau! Ábrelo, papi. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, darle me gusta y ayudarme a compartirlo en sus redes sociales. Me ayudarían de mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye, que Dios lo bendiga. ¿Te gusta? ¡Dile así! ¡Oh! ¡Ay!